Hay sabor Con clases ¿Te acuerdas? Hoy quiero tomar para olvidar Pero eso no se puede lograr Y por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Hay amigos, yo les pido por favor Les quiero que me hagan recordar Y por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Confía Desde Tlaxcala Con clases Hay sabor Y haceré mi copa Y brindaré por mi mujer Cuando fuimos bailando Hoy quiero tomar para olvidar Y por eso no se puede lograr Y por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Seguiré sufriendo Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella Por ella seguiré Por ella seguiré sufriendo Seguiré sufriendo Seguiré sufriendo Manos arriba los que estamos bailando